Hola, soy Marta de nuevo. Hoy vengo a explicar a una patología que en nuestra sociedad es demasiado común. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a mucho estrés, a mucha ansiedad, a muchas horas de trabajo, pocas horas de sueño. ¿Qué conlleva esto? Que durante la noche esta tensión y esta estrés que tenemos acumulado salga y se traduzca en estoy apretando mucho la mandíbula por la noche y no me doy cuenta e intento relajarla y no puedo. ¿Qué solución damos a esto? Pues bueno, la patología se llama glusismo y como he dicho es demasiado común en estos últimos años. La solución que tenemos en estos casos, tenemos unas funditas que se ponen, se hacen una para cada paciente, tiene la forma del diente de la persona y tenemos de dos tipos. En casos que son un poquito menos agresivos, que solamente apretan por la noche, se pone una férula que se llama férula preformada. Esta como veis, por fuera se palpan los dientes y se emplea durante la noche. La persona se pone su férula para dormir y hasta el día siguiente. La función que cumple es que cuando los dientes chocan y está la férula de por medio, la mandíbula tiende a relajarse. ¿Eso qué va a evitar? Problemas en la articulación. Porque hay gente que me viene diciéndome, Marta, cuando estoy comiendo me cruje la mandíbula, que esto no es normal. O me levanto con la mandíbula que me duele mucho esta zona del músculo. Esto es la solución. Hay otros casos que son un poquito más agresivos, gente que incluso tiende a rechinar, ¿vale? Se utilizan estas. Esta es un poquito más gruesa, por fuera no vemos la forma del diente y cumple al fin y al cabo la misma función, pero me refiero a casos más agresivos porque ya no solo tienden a tener problemas en la articulación, sino que ya presenta, la persona puede presentar vértigos, mareos, problemas incluso de oído. Pondríamos este tipo de férula. Aparte, en el caso de los pacientes que rechinan, como os comento, se utilizaría esta misma férula, pero en vez de ser plana, tendría unos piquitos aquí a modo de colmillos, que quedaría al chocáculo de abajo, la mandíbula no podría moverse, ¿vale? En muchos casos, ya os comento, la mayoría deben tenerlo toda la noche puesta, pero casos más agresivos, como os comento, lo ideal es, en el momento en el que está relajado en casa, ya sea viendo la tele, leyendo o jugando, preferible también tenerla puesta, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.